Amigos de CDS Comunicaciones, muchas gracias por permitirnos llevar una vez más a sus computadoras en la sección La Entrevista. Ustedes han permitido que esa sección se convierta en sus favoritas, así que hoy tenemos como invitado especial a Paola y Mejía, que nos va a platicar sobre su carrera, sobre la presentación que tuvo aquí en México y algunas cosas más sobre el mundo de la percusión. No le cambien, continúen aquí con nosotros en CDS Comunicaciones, en todo incluido. Paola y Mejía ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Me dais una pregunta? Sí. ¿Qué tiene sobre la música rara? Pues mira, yo de la música rara no conozco mucho porque en realidad en Puerto Rico tú sabes que es muy poco que llega ese tipo de música, ha llegado más los batallas, el palocongo, pero eso es bien exclusivo de Cuba. En Cuba se toca mucho la rara y otro montón de cosas malas, los ritmos que hay en Cuba son infinitos. Entonces como ese tipo de religiones en Puerto Rico no se practican básicamente, hay cero. Hay uno que otro que sepa que sepa porque vino de Cuba y conoce un poco, pero en realidad yo por lo menos en ese tipo de patrones no lo conozco casi. He oído, tú sabes, cosas así, pero en realidad no soy como la mejor persona para explicarte ese tipo de tipo, ¿verdad? Pero no, el palo obviamente lo que estaba haciendo lo estaba haciendo lento, pero el palo va súper rápido. No toca, ¿verdad? Vente, para que no toque conmigo ya que tenía el cuero ese. Vente, para que no toque conmigo ya que tenía el cuero ese. ¡Gracias! ¿Qué piensas de la percusión en México? Y, rematando, por llamarlo así en esta parte de nosotros, ¿qué has aprendido de todo esto de la percusión en tu vida, muy personal? ¿Qué he aprendido de todo lo de hoy? Pero primero, ¿la percusión en México qué te parece? ¿Qué opinas de la percusión, los percusiones mexicanos? ¿Estamos todavía en pañales o estamos ya dispuestos a competir con Paola? No, mira, créeme, esto es una cosa bien interesante que yo no digo mucho en la clínica y se lo digo a los muchachos Y yo tengo un blog, que le puse el blog del blogguero, yo escribo muchas cosas y yo no sé si lo han leído Que son muchas loqueras y mi rebeldía ya las pongo todas ahí Así que pueden entrar, es un blog que tengo que para escribir todas estas cosas, ¿verdad? Ahora mismo en Puerto Rico hay un estudiante que se llama Memo Barrón, es mexicano Él está allá, tremendo percusionista, tremendo percusionista de primera clase en una liga, pero al top Él coge clases conmigo en el conservatorio Y hay una cosa muy importante que yo trato de proyectar y decirle a la gente Porque esto pasa en todos los países, estoy diciendo que en Puerto Rico somos igual Nosotros estamos acostumbrados a nacionalizar todo A que no, si tú no eres puertorriqueño, tú no haces esto, tú no sirves Si tú no eres cubano, tú no puedes tocar esto Si tú no eres mexicano, tú no puedes hacer esto Porque nos acostumbraron a eso ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Eso te sirve para... Ah, yo soy puertorriqueño y cuando vamos los puertorriqueños bailamos salsa o tocamos rumbo, lo que sea Cualquier cosa, tú puedes poner lo que sea Pero eso para mí ha sido, de verdad, una cosa que yo mismo me he dado cuenta Que al final es hasta ciertamente una falacia Porque lo que hace es darte un orgullo hasta cierto punto que, de verdad, ficticio en cierto modo Porque eso es lo que te hace, pues, tú te sientes bien como Ah, yo soy de tal país porque hacemos esto bien o lo otro Pero en realidad, en México, igual que en Puerto Rico, igual que en África, igual que en República Dominicana En cualquier país del mundo, si se crean las condiciones para que salgan músicos a ese nivel, salen Salen Es cuestión de que sociológicamente se creen las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, ese muchacho Memo, él es mexicano, vive aquí, pero él está allá porque fue con una beca Y yo quisiera que ustedes lo vieran tocando con grupos de bomba de Puerto Rico Como eso Entonces, ¿qué puertorriqueño puede decirle que él no toca bomba? Si lo toca como es, toca la bomba como es Entonces, ¿qué pasa? Únicamente, pues, las personas que tienen el complejo este de que Ah, no, pero él es mexicano Pues podrían decir una estupidez así Pero ya cuando tú tienes un poco de grado de madurez, ¿verdad? Y te das cuenta que tú pones YouTube en la telecomputadora y dice ¿Cómo se toca bomba? Lento Bum, bu, dum Bum, bu, dum 500 videos ¿Cómo se toca, qué sé yo, música norteña? Pues te aparece uno ¿Cómo se toca? Aparece todo Sí Ay, el mundo es así de chiquito, tú encuentras cualquier cosa Es cuestión de ponerle empeño Porque tú sabes cómo yo aprendí, oyendo discos Sí Oyendo discos, imagínate ahora con videos Que los ponen más lentos, más lentos Entonces tú ves todo más lentos Ah, mira, ¿qué entiendes? Sí Entonces, ¿qué pasa? Eso es más fácil Claro Entonces yo obviamente creo que en realidad en los países hay que crear las condiciones Tú crear las condiciones, alguien que se preocupe por el arte o por la música Y que hagan este tipo de cosas, los festivales de tambores, pues me pueden entrar a mí, yo puedo tocar Y ya hay un par de chamaquitos ahí que vieron y dijeron, yo quiero hacer eso, como él lo hizo Y así se sigue creando y pues siguen saliendo personas como Pablo y Mejía en México Tú sabes Pero yo no creo que eso es exclusivo de nadie, en verdad Yo no creo que eso es, eso está chévere, para uno así cortarse las venas Yo soy por hijo, ah, en México, hijo de México Con el fútbol y la cosa y el boceo, tú sabes que todo mundo va Pero en realidad al final del día tú creas las condiciones y en cualquier país se da eso, tú sabes Es cuestión de que este... Mira, ahora mismo en Puerto Rico hay dos muchachitos, o tres, que son del campo O sea, el campo es metido en... Y son de los mejores Tocan, pero una cosa de instrumento, pero increíble Son, pero impresionantes Yo tengo una página, se llama Conga Boricua YouTube Ponga Boricua Tú te vas a encontrar como 140 chamaquitos tocando ahí, que tú te vas a quedar así como... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!